Voy a daros unos consejos para realizar la entrevista de admisión. Por un lado vamos a ver consejos para antes de la entrevista, durante y después. Para empezar es muy importante que elijáis una cita de entrevista que os sea cómoda, que no sea muy pronto por la mañana, que lleguéis bien a casa, que tengáis tiempo de hacerla. También es importante que os informéis sobre nosotros antes de realizar la entrevista. Os vamos a preguntar de qué nos conocéis y qué os interesa de nosotros. También es importante que os pongáis ropa, aunque sea cómoda, no demasiado cómoda. O sea, no queremos veros en pijama, queremos veros con ropa normal de calle. También es conveniente que comprobéis vuestra conexión a internet y también la conexión a Skype, para que no tengáis problemas para realizar la entrevista. Una vez empecéis, es muy importante también que llaméis a la hora y que seáis puntuales. Tened en cuenta que sois vosotros los que nos tenéis que llamar, no seremos nosotros los que os llamemos a vosotros. Pensad que esto es como una entrevista de trabajo. Os tenéis que plantear que nosotros nos tenemos que convencer de que os necesitamos aquí, de que vosotros sois unos buenos candidatos para nuestra universidad y básicamente tenéis que creer en vosotros mismos. Luego, algo que parece lógico, pero no lo es, es que por favor no comáis durante la entrevista y tampoco bebáis. No hay ningún problema con que tengáis una botellita de agua y de vez en cuando toméis un sorbo, pero no toméis ni café ni Coca-Cola. Luego también, por supuesto, necesitamos que tengáis interés, que realmente queráis estudiar aquí y eso nos lo demostréis. Y que contestéis en frases completas. Un sí y un no, no necesariamente son las respuestas que queremos oír. Una vez finaliza la entrevista, a los entrevistadores nos gusta oír que nos dais las gracias, porque es importante, es una muestra de respeto y es algo muy normal. Luego, el entrevistador lo normal es que os dará unas cuantas instrucciones a seguir después de la entrevista. Es posible que tengáis que hacer una prueba de nivel online o que os falten unos cuantos documentos académicos. Muchas gracias.